Basta la represión y asesinato a luchadores populares y libertad inmediata a todos los detenidos castigo a los responsables políticos y materiales tierra, vivienda, trabajo y salario digno para todos los trabajadores ocupados y desocupados expropiación ya a los latíes de las tierras y entrega inmediata a las familias que las ocupan y sin mediar palabra, sin traer ni siquiera la orden de Salojo todavía no vimos la orden de Salojo nosotros sin traer la orden de Salojo nos mandaron la represión aparecieron de todo lado, caballería, policía, infantería, camionetas de todo, coordinados con la empresa Redema porque los vimos a los de seguridad de la empresa Redema coordinados para realizar esta grave represión hoy estamos movilizados por el asesinato de cuatro compañeros de Jujuy en la localidad de General San Martín, cerca de Ledesma ahí es donde funciona el ingenio azucarero de Ledesma el ingenio ciudadano de Ledesma es una explotación histórica de la Argentina que tiene muchos años, que es manejada por unos caudillos terribles que son la familia Blackier, que en los años 70 han desaparecido varios compañeros hay un famoso hecho que se llama la noche del apagón donde la familia Blackier con el ingenio Ledesma apaga las luces de todo el pueblo y secuestra junto a las fuerzas represivas del Estado en ese momento a los militares del gobierno de facto secuestra a los distintos compañeros de referentes, sindicales, etc. hasta terminan secuestrando al propio intendente del pueblo que era un tipo, bueno, digamos, bastante progresista que tenía en cuenta a los humildes y que les quería cobrar impuestos, sobre todo bueno, ante este hecho se ha producido una toma de tierra como bien hicieron hace casi 30 años volvieron a repetir un episodio de represión y de muerte para los trabajadores hubo una toma de tierras hace unas semanas en esa zona, ante la problemática habitacional que hay en la Argentina que es terrible, casi 9 millones de argentinos viven en condiciones precarias viven o en alquiler, o de extrema necesidad o en casas totalmente hacinadas bueno, en Jujuy es una problemática muy grande y hubo una toma de tierra con 700 familias en esa toma de tierra manda la familia Blackier en conjunto con la fuerza de gendarmería, policía provincial y otro elemento más a reprimir, reprimen con bala de plomo matando a 4 compañeros mandando a 60 personas al hospital donde hubo chicos con problemas pulmonares por los gases y bueno, y hay varios detenidos marchamos hasta la plaza de Mato como se están movilizando hoy en distintas grandes ciudades del país más de 20.000 compañeras y compañeros que estaban movilizando en la provincia de Jujuy esta marcha dice todo más de 10.000 compañeros saliendo en la calle por esto que fue injustamente, digamos sacado de la forma que lo sacaron la represión que tuvieron con balas no de goma, sino simplemente que eran de plomo y obligadamente tenemos que hacer esto para que se pueda salvar esa gente tener que vivir dignamente como corresponde entonces, obligadamente tenemos que hacer esto aunque no queramos tenemos que hacerlo otra no nos queda Acá tenemos un daño muy grande más allá del gobierno que es una empresa en Jujuy de azúcar, de ingenio Ledesma en la cual el actual presidente de esa empresa Olaquier, es el mismo individuo que en la época de la represión de los militares estaba en la firma en la empresa en la cual es una empresa con 200 o 300.000 hectáreas que tiene en Jujuy y hay gente humilde que pide por tierra y no tiene es notable ver allá en Jujuy como una familia puede tener semejante cantidad de tierra y la inmensa mayoría de la población no tiene donde dormir es una experiencia más de lucha que lamentablemente fue reprimida por el gobierno nacional y que vuelve a mostrar su hilacha en la cual ante la defensa de la propiedad privada no duda en atacar a cualquier militante popular que busca tomar un predio no hay que tener dudas en que el Estado no es el que va a resolver los problemas sino que estos problemas están enmarcados dentro del sistema estatal no es casual que el gobierno haya mandado a reprimir junto al pedido de esta empresa y bueno nosotros queremos que lo que tienen que hacer las organizaciones populares en las enseñanzas generales desenmarcarse de cualquier relación con el Estado para poder dar la lucha y bueno finalmente ver de ir ganando reivindicaciones que vayan haciendo cambiar de etapa digo pasar de una experiencia de flujo en la cual estamos hoy en día a un cambio de etapa en el cual seamos conscientes la clase obrera sea consciente de su poder y de su capacidad de movilización y de acción en primer lugar nosotros teníamos una reunión con el intendente con la gente de la empresa de Eresma que nos había pedido un gesto para que venga el administrador de Eresma que se llama licenciado Gatti y que ellos iban a traer agentes del gobierno provincial nosotros estábamos esperanzados de llegar a una solución con esa reunión entre el gobierno provincial el gobierno municipal y la empresa de Eresma y nosotros para discutir el tema de la tierra porque el problema del hacinamiento el problema de la falta de tierra que hay en nuestro pueblo es terrible en ese contexto en ese contexto no nos llega la orden de desalojo en ningún momento pero si había rumores desde que se inició la toma de que el juez Farfán el juez Samán perdón el juez Samán había dictado una orden de desalojo pero no nos había mandado a notificar a nosotros había mandado una orden de desalojo y salió de vacaciones o de feria judicial se dice bueno o sea mandó en el desalojo y fue de vacaciones el juez Samán por lo tanto a la empresa de Eresma al gobierno provincial y al juez Samán lo hacemos responsable de los sucesos que han pasado acá porque entendemos nosotros que si el EMA tiene toda la tierra del pueblo y no deja crecer el pueblo no deja expandir demográficamente es necesario que el gobierno le solicite el gobierno en su momento en el 2008 lo había solicitado habíamos llegado a un acuerdo de que siga a entregar tierras para bloqueos fiscales estamos hablando de una población que tiene un drama habitacional de 2.000 a 3.000 familias cuando hay 50.000 habitantes ¡Gracias!